Han denunciado al cónsul de Bolivia en San Paulo porque está trabajando con un título falso el cual va a ser procesado por uso indebido de instrumentos falsificados en ejercicio de la profesión. Mencionó la abogada de la UNSA en la misma universidad quien los ha denunciado. Es lamentable como este gobierno para buscar desfavorecer a sus amigos metió hasta gente que no tenía la profesión para poder ejercer los trabajos y hoy es lamentable que el que está haciendo el juicio no sea el estado sino sea una universidad porque se ha visto perjudicada porque han falsificado que supuestamente el título haya salido de esta casa de estudio. Vamos a escuchar las aclaraciones que dio la abogada de la universidad de la UNSA. Nuevamente vemos que hay personas que están trabajando con el título falso y que al no ser denunciadas o al no ser aprendidas por la institución siguen usando el mismo título en otra institución pública. Es el caso de un funcionario que trabajaba en el mes de junio en la aduana con un título falso de administrador de empresas. La aduana sí lo destituye, se la denuncia, pero lamentablemente este señor tiene su domicilio real en Beni. Es por eso que el proceso ha paralizado porque estamos pidiendo que se pueda hacer la notificación mediante cooperación. Pero nos sorprendemos que la anterior semana el Ministerio de Relaciones Públicas nos solicita la verificación de un título y es la misma persona que está trabajando como cónsul en Brasil con el título falso. Trabajaba en la aduana con un título falso de administrador de empresas, un título que jamás ha sido emitido por la Universidad Mayor de San Andrés. Una vez que es destituido de la aduana, desconocemos cómo habría ingresado a la cancillería y bueno, ha sido nombrado cónsul y está trabajando en esa calidad en Sao Paulo, Brasil. Hemos reunido con personeros de la cancillería, se ha podido verificar que él sí ha presentado ese título falso a esta institución, ha hecho una firma también de declaración jurada que él habría sido titulado de la UNSA y bueno, la información que nos dan es que él habría sido nombrado directamente de presidencia. Hemos coordinado con la cancillería toda vez que pruebas, fall personal, documentos, testigos y otros se encuentran en esa institución y bueno, la institución que es la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso, va a ser la denuncia en la presente fecha. Tenemos entendido que como funcionario cobraba alrededor de 2.300 dólares y aparte que tiene otro sueldo que es costo de vida que es alrededor de 3.200 dólares, casi 6.000 dólares que cobraba este señor como cónsul habiendo presentado un título falso a esta institución pública. Por supuesto, pero ese hecho del daño económico tiene que presentar esa denuncia de la Cancillería. En la universidad solamente podemos hacer la denuncia por uso de instrumentos falsificados.